¿Pero estoy o no? ¿Cómo es? ¿Cómo es poco? ¿Cómo es poco aquí? ¿Qué te acertan para ahí? ¿Qué te acertan para el pool? ¿De clase? ¿Qué te起o? Észus eitti a við Bara Éh, hún er stop He fas Það var nú að hreyfa sér ekki að það er eitthvað sem nálast það er en að samlandast umhverjuni að hreyfa ekki Es... ¿许gemos el año de ganga antes? No, no... El alojamiento ese lof de esta, el alojamiento de la gana, no, la fila de la gana... No, la fila de caña, la fila de la gana... No, no, la fila de la fila de la fila de la fila... Loft de la fila... Loft de la fila... Está listo, no, no, el baño de la fila... Ya... ¿O no? ¿Se están tirando?